Muy buen día, queridos hermanos, queridas hermanas de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, muy especialmente también queridos hermanos míos en el Ministerio Sacerdotal. Desde aquí, desde el Seminario de Mercedes, un saludo a cada uno de ustedes y a cada una de las comunidades de nuestra extensa y bellísima Arquidiócesis en sus 17 distritos que la conforman en el sudoeste bonaerense. A cada una, a cada uno de ustedes, les llegue mi saludo, mi afecto, mi gratitud. Bueno, como saben, esta mañana el Santo Padre Francisco me ha designado como Obispo Auxiliar para la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Como saben, también yo he aceptado ese nombramiento. Les agradezco de corazón todas las muestras de alegría por esta buena noticia que es la de tener un colaborador y un ladero cercano junto a Fray Carlos, nuestro arzobispo, que pueda suceder en el Ministerio y la tarea al querido Jorge Wagner. En cada muestra de alegría y de gozo, en cada saludo, mensajito que he recibido en estas primeras horas, yo puedo entrever un signo de Dios que me invita entonces con alegría y con confianza a arrojarme más en la entrega y renovar el sí que un día le quise dar en su iglesia para toda la vida y para bien de todo el santo pueblo fiel de Dios. Quiero decirles que estoy en paz, que estoy tranquilo, que estoy sereno y que en eso veo que es una gracia de Dios que me está concediendo. También decirles que estoy contento, que estoy entusiasmado con la tarea nueva y muy feliz de poder volver a nuestra Arquidiócesis, a la diócesis que es mi casa y madre y que este año está cumpliendo 90 años de vida. Vuelvo a casa, vuelvo a la diócesis, vuelvo con una misión nueva y es tan grande el don y la tarea que se me confía que solo queda pedirle a Dios que dilate mi corazón para la gracia que me concede, que dilate mi corazón para que todos en mi corazón y en el de Dios puedan encontrar un lugar. Quisiera que eso sea la iglesia, un hogar para cada uno de los hombres y las mujeres de este tiempo donde puedan renovar allí la gracia de la esperanza de la que tanto necesitamos en esta época. En la oración que el arzobispo nos invita a rezar en preparación, camino hacia la consagración episcopal, comienza diciendo, retomando palabras de San Pablo VI, dale Señor a Pedro un corazón nuevo que sepa escucharte, comprenderte y desearte. Pídanle mucho esto a Dios, que Él me conceda un corazón nuevo para que pueda recibir a todos y a todos donarme y así ser presencia del buen Pastor. Recen también por toda la Arquidiócesis para que me reciba como hijo que soy, nunca me fui de allí, como hermano y ahora también como Pastor entre Pastores en este Ministerio Nuevo. Los saludos del Seminario de Mercedes, mi casa en estos últimos años. Aquí maduran los futuros pastores de las iglesias de 9 de julio, de Mercedes Luján y de Bahía Blanca. Los saludo en esta porción de la iglesia y les aseguro que pronto nos iremos encontrando. Trataré de estar presente el 21 de septiembre en la fiesta de la Merced. Me encomiendo sus oraciones. Con mucha alegría y gozo les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra Señora de la Merced ruega por nosotros. Que tengan lindo día.